Hola Acuario, en la salud tu falta de serenidad emocional podrá traerte algunos desequilibrios físicos hoy. Es posible que tengas molestias en los riñones que puedan agravarse si no te cuidas. Procura tomar alimentos que favorezcan a tus riñones si no quieres que acabe apareciendo algún tipo de infección. En el aspecto económico laboral puede que hoy te des cuenta de que el trabajo que realizas en estos momentos no te gusta y que los progresos que haces son muy lentos. Tienes poca paciencia y querrás que todos tus esfuerzos se vean compensados con mayor facilidad y rapidez. Y en el aspecto emocional, hoy podrás estar algo nerviosa e incluso un poco insegura en el amor, ya que te atosigarán mucho pensamientos y problemas en tu vida sentimental. Quizás ahora mismo tienes que tomar alguna decisión que pueda resultar muy importante para tu vida de pareja y esto te inquieta. Hasta mañana Acuario.